Música Allá se acerca un gol, una lanza, mira Como los pescados Vamos que le acompañan los centros, mira Vamos a ver la ocasión del día Vamos a ver la ocasión del día A la licancia ya se ven bárbaros Ustedes estarán haciendo sus barcos allá a la licancia Hasta por allá vamos a llegar La inmensidad del mar de grado